Con el profe estamos aprendiendo ya en esta segunda clase, prácticamente comenzamos la semana pasada. Y bueno, decirle a los amigos que se acerquen, se prende bastante en guitarra, como en la vocalización, en canto. Ahora estuvimos ahí aprendiendo un poquito los temas y... No, sí, la verdad que es muy bueno los temas que estamos aprendiendo en tonalidad, alta, baja, desde la vocalización de la A hasta la O, más perto hasta la U. Y de allí, bueno, decirle a los amigos que se acerquen. Comentaron los vecinos que ahora tenemos esta posibilidad acá en Palpalá, en la Casa de la Cultura, cerca de su casa, que se animen, que vengan a cantar, a disfrutar. Sí, que invitarles a todos los amigos que se acerquen, aparte es gratuito, así que no hay problema. Así que invitarle a todos los amigos, jóvenes, adultos también, si puede, posible también, porque tenemos una señora acá, ya bastante de edad, que está aprendiendo también. Así que invitarle a todos los amigos que se acercan a la Casa de la Cultura. Tenemos ya dos señoritas acá. De todas las edades, no hace falta ser profesional. Bueno, si uno ya sabe un poquito de guitarra, puede aprender un poquito más también. Y el canto también, por supuesto. Pero también se aprende, también desde cero, de aquellos amigos que no sepan absolutamente nada. Lo que es la vocalización y cantar, y lo que es tocar la guitarra.